Y los alumnos cumplieron con sus estudios, los padres de familia con sus obligaciones y la autoridad hacendaria, como dice aquel anuncio, pa, ¿como para cuándo? Acabaron las clases y para los papás llegó el momento de hacer cuentas. Desde enero se pueden deducir del impuesto sobre la renta, los pagos de colegiaturas en escuelas particulares. La deducción se realizará una sola vez en la declaración anual que se presenta en abril del 2012. La escuela da una factura física o electrónica, cualquiera de las dos, y uno va guardando estas facturas. Y cuando presentemos la declaración anual en abril del próximo año, podrá incluir esas deducciones. Sí, sí, ya no, a partir de marzo creo, porque los pedimos. El pago debe ser a través de medios electrónicos, como una transferencia bancaria o cheque. No puede ser en efectivo. Se debe señalar en ese requisito básicamente lo que es el costo por la enseñanza. No entran lo que son los útiles escolares, la cuota de inscripción o restricción, material didáctico. La deducción es por cada hijo o persona dependiente y tiene un tope. Para preescolar, 14 mil 200 pesos. Primaria, 12 mil 900. Secundaria, 19 mil 900. Profesional técnico, 17 mil 100. Y bachillerato o equivalente, 24 mil 500. Si la colegiatura es mayor que este tope, la deducción, y se va a recibir la factura por más que esto, solo se deduce el tope que está marcado en el decreto. Es la colegiatura anual. A mí en la escuela me dijeron que solamente me van a poder deducir una cierta cantidad, que son como 10 mil pesos, 10 o 14 mil pesos a lo mucho, de todo el año. Entonces, pues no es realmente lo que nosotros pagamos de colegiaturas. Los contribuyentes que hayan pagado por adelantado la colegiatura de todo el año, también pueden solicitar una factura al colegio. Para más información, consulte la página de la Secretaría de Hacienda. Hugo Vela, Proyecto 40.